Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada de explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y estés solo contigo Las cosas que te digo No repitas jamás por compasión Una tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latinos De nuestro corazón Cuando vuelva a tu lado Y estés solo contigo Y esté solo contigo De nuestro corazón